Justamente a cinco días de las subnacionales se realizó un simulacro de seguridad al centro de cómputos y material electoral. En esta oportunidad se lleva a cabo un simulacro de la cadena de custodia en el centro de cómputos de Expo Cruz, de lo que serán las elecciones de este domingo 7 de marzo. El presidente del Tribunal Electoral Departamental explicó cómo será la hermenéutica con la custodia dentro de Expo Cruz. Es un procedimiento muy importante con la intervención de drones, todo el sistema de seguridad, los anillos que se van estableciendo para cuidar la cadena de custodia que es fundamental. Ahí está la voluntad popular que todos tenemos que cuidar. Ese material llegará con la custodia, sea militar, si de provincia o policial, de aquí de la gran capital de Santa Cruz, de la Sierra, se trasladará ese material a este espacio, primero el menos sensible, si te quiere, y el sobre se trasladará siempre con la custodia policial aquí en el Salón Cironó. Concluido este procedimiento, nosotros ya retomamos todo el protocolo que corresponde, la apertura del sobre, la recepción del sobre A, el registro, porque existe un escáner, se registra el código, luego la apertura del sobre y todo el sistema ya de seguridad, de control, el control de calidad que realizamos, el escaneo, y tendremos los primeros resultados ya oficiales a partir de las 8, 30, 9, 10, cuando ya vaya llegando todo el material. Nosotros estamos ya organizados, vamos a seguir con este protocolo. Este miércoles se tiene previsto que partan ánforas a provincias. El día de mañana a las 6 de la mañana están partiendo las 40 rutas a los diferentes municipios para que podamos cumplir con el calendario electoral, con el ejército custodiando, y la policía estará en cada recinto electoral con el notario para recibir el material electoral, luego será guardado o resguardado en un lugar seguro del recinto, para que llegue el día 7 y a las 6 de la mañana el notario procederá la entrega del material electoral a los jurados electorales de cada uno de los recintos del departamento de Santa Cruz.